Dime que no estoy ahí En tu corazón Dime si esto no es igual que antes Que no te emociona que te canto Dime como regresarte a fe en este amor Y es que mientras viva intentaré Descubrir que fue del amor Que el rumbo tomó Ven dime que hacer Ven dímelo Si ya no está el mismo cielo Que el que septiembre primero Te puso en mi corazón Ven dímelo Si no te duele perderme Porque prefiero la muerte Antes que tu desamor Dime si no oyes cada mañana Como un ruiseñor en tu ventana Va entonando notas que Yo escribí por ti Dime si en verdad no lo comprendes Que tu corazón sabe que vienes Cuando dices no sentir Lo mismo que yo Y es que mientras viva intentaré Y es que mientras viva intentaré Porque prefiero la muerte Antes que tu desamor Ven dímelo Si ya no está el mismo cielo Que el que septiembre primero Te puso en mi corazón Ven dímelo Si no te duele perderme Porque prefiero la muerte Antes que tu desamor Ven dímelo Ven dímelo Si ya no está el mismo cielo Que el que septiembre primero Te puso en mi corazón Ven dímelo Si no te duele perderme Porque prefiero la muerte Antes que tu desamor Ven dímelo Si ya no está el mismo cielo Que el que septiembre primero Te puso en mi corazón Ven dímelo Si no te duele perderme Porque prefiero la muerte Antes que tu desamor Oh yeah Con la manito Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí Ven dímelo Ven dímelo Ven dímelo Ven dímelo Ven dímelo Ven dímelo Ven dímelo, ven dímelo, ven dímelo